En serio ya no puedo aguantarme esta senda Sistema colérico basado en la ofrenda Te doy toda mi vida a cambio de monedas Pa' por ir en una tumba, pagando tu cajuela Que raro el mundo, no gira, no mejora Segundos de carrera, sin presiones a la hora Así en un pesebre con un código menciona Servir a una familia del agro de Chivajosa De esos hijos es el que me explican con mentiras Que ellos con lo cual no me sustan su topía Despierto desde el principio, devastado, modifica El pobre siempre sufre pa' que lloren de alegría Estás en la selva, yo escucho a la tormenta Toma la periferia llenando la nevera De pocos conocidos, reparten esta senda Y muera de la senda, vivimos la cosena Rodar por este mundo, vivir cada segundo Abajo tu sistema, subir a las estrellas Rodar por este mundo, vivir cada segundo Rodar por este mundo, abajo tu sistema, subir a las estrellas Entra de tu sistema, ya lo largo te ahorca Cuida ya tu cuerpo que te cortará la horda Demorios con sus trajes, solo nos quiero meter Todando ya las garras, viviéndose poder Oscuro es el camino, si tú sigues tu sentido No sabes que en el mundo todo está establecido Trajeto en corazones, matando vacaciones Brindando con la sangre, vuelve a circotación Admiran la avaricia, les encanta su codicia A muertos en la tele, ellos van a ser reconocidos La cultura del traceto, yo he perdido tu cultura Tu único y legado, todo el crimen de basura Eres el trato de los reyes con sus reyes Nos utilizando a ti, fuéramos juguete Sistema engañando tu grandeza en el troto Caen los frutos, todos como ratas en un pozo Vox, Morena, Vox is there, Vox is here, everywhere Vox is here, Vox is here Rodar por este mundo, vivir cada segundo Abajo tu sistema, subir a las estrellas Todas por este mundo, vivir cada segundo Abajo tu sistema, subir a las estrellas Te digo que nada, cuando a trabajé por subir Te hace para tú, eh Y si yo pegué en el tact, en el tact Como el Brasil es otro Sistema fatal Sistema que se acaba Que esta fue, va deprame a la gorge Y fue que tu fases la danción Y fue que tu te reveilles Buenco 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 Buenco